Muy buenos días, bienvenidos a todos. Destacar en primer lugar que esto es un tema ligado estrechamente a la cultura y al turismo. Van enlazados porque es una promoción para la ciudad este hecho de celebrarse la jornada de novela histórica. Y agradezco desde aquí a los compañeros, obviamente, de cultura, a mi compañero Carlos Piñana, que también es colaborador a través de su concejalía en este evento. Pero, insisto, es estrechamente cultural y turístico. Pues, insisto, buenos días y bienvenidos una vez más a la presentación de una nueva edición de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Aún más en un año en el que el certamen cumple 20 años y que, como no puede ser de otra manera, va a contar con interesantes novedades. Seguro que va a ser una nueva oportunidad de sumergir a los cartageneros y visitantes en el maravilloso mundo de la literatura a través de los textos que serán presentados por sus propios autores, lo que da un plus a la experiencia. Me acompaña en este acto el autor del maravilloso cartel de este año, Ángel Mateo Charris, y el presidente de la Asociación Novela Histórica, Osdulio López, quien hace escasos meses cogió las riendas de este colectivo y le ha dado un impulso necesario y magnífico al evento. Muestra de ello va a ser los días previos a la Semana de Novela Histórica. Y es que este año el certamen se celebra del 1 al 11 de octubre y dedica por primera vez cuatro jornadas a conferencias sobre la historia y el patrimonio de la ciudad. Además, componentes de aquí, que seguro darán a sus intervenciones este toque de rigor y cariño que todos esperamos. A partir del martes día 1, Iván Negueruela, Maricán Memberrocar, Elena Ruiz Varderas y Diego Quevedo hablarán sobre el patrimonio subacuático, el anfitriatro, el teatro romano y la figura de Isaac Peral, aunando cultura y turismo a partes iguales, como indiqué anteriormente. Seguro que las cuatro conferencias serán un lujo. Las conferencias serán a partir de las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Teatro Romano. Qué mejor enclave que nuestro maravilloso teatro para hablar de novela histórica. También allí se celebrarán los encuentros con autores del día 7 al 11, de los que hablará ahora Obdulio. Pero también me gustaría destacar, por último, el concierto de la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia, que ofrecerá el domingo día 6 a las 12 horas del mediodía. El primer día, que será el lunes día 7 a las 20 horas, Cristina López Barrio, que ya estuvo aquí en Cartagena hace unos años y fue finalista del Premio Planeta el año pasado, nos va a visitar y nos va a presentar a su novela premiada Niebla en Tángel. Va a compartir mesa con un autor cartagenero joven, pero que a la vez tiene ya casi una prolífica serie de novelas, que es Fernando da Casa, que viene con su novela Las lentejas de la guerra. El martes día 8, también a las 20 horas, nos va a visitar María Dueñas. Como todos sabéis, no hace falta presentación para María y nos va a hablar de toda su obra en general. Después, también va a compartir mesa con María Dueñas, Javier Pellicer, que va a traer una novela que a buen seguro a los cartagineses y romanos les va a interesar muchísimo, como es Leones de Aníbal. El miércoles día 9, Isabel Avenia, una escritora zaragozana, nos va a hablar de su última obra, que se llama La última Sibila, también un tema romano que va a interesar también, como no, a los cartagineses y romanos. Y Jorge Molís, Jorge Molís ya es un escritor consagrado y que nos va a presentar su obra Canción de sangre y de oro. El jueves día 10, Lucía Santa María Nájera va a dialogar sobre La justicia de Cambises, que es una interesante novela que ha propiciado hacer un juego que ya no se explicará ella, que incluso la llevó hasta Francia para explicar su novela. Y, a continuación, Teo Palacios, autor de Cenizas y Muerte, nos va a presentar su novela. El viernes 11, como final de la semana, nos va a visitar Rafael Acano, que es una autora de Badajoz, que nos va a hablar de una exitosa novela que ha publicado hace poco y se llama La senda del rey. Y también nos visitará Ayanta Barili, que es la finalista de este año del Premio Planeta, con su interesante obra Un mar violeta oscuro. Esta es la propuesta que tenemos desde la Semana de la Novela Histórica de este año para conmemorar los 20 años que hace que se inició la andadura de la Semana de la Novela Histórica. Esta imagen, como veis, es una vista desde el puerto, desde la parte del Parque Torres y está sacada de una fotografía antigua, con lo cual tiene que ver con lo histórico también, un documento histórico del siglo XX, de principios del siglo XX. Pero luego yo lo he manipulado y lo he intervenido y tiene un aire como más caribeño o algo así, es una cosa como ficticia. De hecho, el sol sale o se pone, no está muy claro, por un sitio donde es imposible. Con lo cual, historia y ficción creo que le venían muy bien a este cartel.